Todo comenzó en Holanda Que acaraqueaban los cuernos Los caballeros templarios Se enfrentaban al gobierno Por honor a las capillas De San Nazario Moreno Bloquearon las carreteras De las de Aguas a la Ruana Los federales con miedo Buscaban la retirada Giraban hasta las almas Ya no querían saber nada Se les apareció un santo Con toditos y templarios Andaban encajuchados Y desde bien acuariados Quiero le ser y a la sangre Deseaban despedazados Llamó un saludazo para toda la raza de Michoacán ¡Esto es Galicia 308, compad! Soy en el primer bazooka Hoy explotan las camionetas Hoy explotan las camionetas Federales destrozados por los calibres cincuenta Que mostraban los templarios Que en Michoacán se respeta Alguien que le sirva Hay que le sirva de ejemplo Pa' los contras y el gobierno Que no traten de intentarlo Porque aquí es el mero infierno Aquí el que entra ya no sale Ni el que sale va de empiezo Ya se van los caballeros Se miran las camionetas Y toditas las capillas Con amor las remodelan Y a su santo y corazario Han prendido muchas velas ¡Gracias!